Cari, ¿canta este pájaro? ¡A tope! ¡Y los cebollos! ¡Para todo! ¡De día, de día! ¡Por la noche y por el día! ¡Mucho, mucho! ¡Qué contar en este vídeo! ¡Mucho! Mira, están de categoría. ¡Ay, qué bien que estáis! ¡Vamos a votar becas! ¡A tope! ¡Alegría, alegría por la noche y por el día! ¿Por qué? Porque vamos a hacer un vídeo hoy que me gusta mucho. ¿Qué tal? Compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos. Estamos de vuelta con otro vídeo. Y en esta ocasión, bueno, ya sabéis que hay un revuelo por ahí organizado a causa de esta nueva, entre comillas, que va a salir ahora en junio. Pues he descubierto por ahí, voy a dar el título de una película. Dos tontos, muy tontos, ¿eh? Un granjero y un furtivo que cada uno da su opinión y, bueno, son grandes amigos, pero el furtivo le lleva la contra a su socio o pareja, no sé lo que será. Así que, sin más preámbulos, vamos a intentar aclarar un poquito lo que dice el granjero y el furtivo sobre este núcleo zoológico. ¿Qué tenemos que hacer? Os voy a poner aquí lo que va a pasar, poquito a poco, por foto, captura, para que lo vayáis leyendo aquí a la derecha. Tenemos que ir a la delegación de agricultura, pesca y agricultura y pesca, ¿eh? Y tenemos que dar nuestro aviario como núcleo zoológico. La putada que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Y qué controla las muertes y todo? Es el prono, es decir, que prepararos para soltar pasta. Porque el núcleo zoológico ya vale un dineral, que si queréis os puedo ayudar gratuitamente, que yo no cobro absolutamente nada. Es decir, escribirme, Juan, tío, que tengo jirgueros, vamos a ver, que afecte, que es lúgano. Es decir, tu cría jirguero en tu casa es completamente ilegal, porque entra como especie protegida. ¿Qué es lo que tiene que tener? Un registro, un núcleo zoológico, que ya os digo yo, como va, os voy a adelantar. Núcleo zoológico, ¿qué ven aquí? Os pide una inspección detallada de todas las instalaciones, un proyecto que un veterinario lo tiene que dar y que recoge todos los filtros de estos, el veterinario, la limpieza, absolutamente todo. Os voy a decir todas estas tonterías que se están escuchando. No son tonterías porque en parte es una verdad sobre el famoso núcleo zoológico. ¡Ah! Que parece eso para muchos que sea una partida de nacimiento, ¿vale? Ayer lo explicó en un vídeo mi amigo Juan Francisco Burgo. De aquí te mando un saludo, Juan, que tienes por una parte toda la razón. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos escuchado tiene su pie y su cabeza, ¿no? Tiene pie y cabeza. Es decir, que tiene toda la razón. No por una parte, como dice el furtivo, ¿eh? Lo que seguramente quiere decir es parte de razón. Como es un vándalo del lenguaje, dice, por una parte tiene toda la razón. Bueno, es que quería decir, por una parte tienes razón. Pero no por una parte. Lo que acabo de escuchar ahora mismo, yo diría que tiene toda la razón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, con núcleo zoológico. Y el SEPRONER, con las de estos, se llegará a tu casa, más o menos se presenta una o dos, yo sé cuál es. Se presenta una o dos veces aquí a tu instalaciones, más o menos me dicen, me presenta dos, por ejemplo, las tiendas van más. ¿Por qué? Porque le están denunciando y van más, pero bueno, nadie la visite sabe ya que está todo bien. Y sabe que la ayudan lo que puede. Una o dos veces te presenta por aquí, lo investiga todo, no lo puedo grabar porque no me lo logran y tampoco voy a ponerme en contra de el SEPRONER, al contrario, bien para su servicio. Y te verifica que esté todo de puta madre y ya está. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues de SACI y algunos higueritos de ahí fuera, pero para darle un aviario y empezar. ¿Por qué? Porque los higueros ahora valen con papeles. Si no tienen papeles, pues veréis lo que os espera. Veréis lo que esperan. Las multas, más o menos lo que me he informado yo de la Junta Andalucía hace poco, son unos 30.000 euros. 30.000 euros de multas. Por tener los higueros, ¿eh? Como especie protegida, para que lo sepáis. No, nosotros, es que os alarmáis. Leéis y veis tonterías en muchos canales. Mira, me pasaron el otro día un vídeo de una persona que en parte tenía razón, diciendo que está prohibida la cría en cautividad de higueros aquí en España. Amigo mío, escúchame. Tienes razón, pero a la vez estás equivocado. A la vez estás equivocado. Os voy a explicar. No, está prohibido la cría de frijueros en cautividad en España. Ni mucho menos. Para nada, para nada. Y ahora van a empezar las gracias. Oh, lo que sabes, te estás equivocado. Ico, no sé qué, no sé cuál. Bueno, miles de tonterías se van a oír. Pero yo es que esas tonterías, yo me río en la cara de esas tonterías. ¿Por qué lo digo? Os lo explico. Mira, tetes. ¿Qué es lo que va a hacer? Una persona que tiene 70 años, lleva cazando desde hace por lo menos 20 años, con sus permisos, siendo silvestristas, con todo, ¿vale? Con todos sus papeles reglamentarios, ¿vale? De una federación de silvestrismo, sea Federcaza, sea Foxe, sea la que sea, ¿vale? Fox va y otras tonterías. Eso no le hago ni caso. Es que no le hago caso. Adin, que criadores de los jirgueros, escuchadme muy bien, escuchadme muy bien lo que os digo, que yo, para que no os caiga el labreo, porque va a caer. Ya no vale de que soy cazador, de que yo era de hecho. No, 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 ya tiene que cambiar, ¿eh? Ya para criar jirguer, lo que sea, da igual que lo tengan y ya, que te van a pedir documentación, núcleo zoológico y si estás registrado en el Ceproni, me parece que van a abrir también. Una, como una cartilla para verificar. Vale, ¿qué es lo que se sustituye al núcleo zoológico? Yo lo digo, el ser silvestrista. Y se van con el buche, a ninguno embucheado, al que te quiera morir, que te muere, que no quiere ir para adelante. Pues en fin, señores, ya sabéis, si os hace falta alguna documentación, ya sabéis que podéis contactar conmigo. Sácanos un poco de la duda. Yo lo que os voy a decir es una teoría, pero a la vez es una verdad como un templo, ¿vale? A ver, lo que he dicho antes de una persona de 70 años, ¿vale? Que se dedica desde hace por lo menos 20 años a ser silvestrista, que en el año 1995 cazó 10 gilgueros. En el año 1996 cazó otros 10 gilgueros. En el 2000 otros 10 gilgueros. En el 2001 otros 10 gilgueros. En el 2002 otros 10 gilgueros. En el 2010 otros 10 gilgueros. En el 2015 otros 10 gilgueros. Así hasta el 2017, que fue el último año que se pudo capturar. Que ya no nos dieron autorizaciones de captura. ¿De acuerdo? En el año 2017 fue el último año que se pudo capturar. En el 2018 ya no se pudo capturar. ¿De acuerdo? Voy a hablar despacito. Que dejaros de tonterías de todo lo que estáis hablando. Que todavía no se sabe cierto que lo que se necesita ni lo que no. Bueno, sí que vuelvo a decir que todas estas personas que tienen 10 parejas de gilgueros y algunas en la C1 para su cante. Esos necesitan declarar los pájaros al seprona. Incluso creo que seprona se encarga de mandarlo a medio ambiente. Y tener núcleo zoológico. Un silvestrista no necesita núcleo zoológico. Entonces una, lo del núcleo zoológico. Y dejar ya de ver canales tontos y dejar los de los canales tontos decir tontería. Porque lo único que se oye son tonterías. Prohibido criar en España. ¿Pero quién ha dicho eso? Que está prohibido criar en España. Si debidamente eres legal, tú puedes criar en España. Eso una. Que estoy federado. Si tú tienes núcleo zoológico, puedes criar en España. Si tú tienes los paredes de cesión de donde han venido los pájaros, tú puedes criar con ellos. Y en caso de que no sea silvestrista, necesitas núcleo zoológico. Aquí sí que lo digo. Que estoy federado. Es que sin mucho los silvestristas. Y con los datos de asociación. A ver, lo de una asociación. Pues saben lo mismo que podéis saber vosotros. De momento estamos en el aire. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Pues yo me he puesto en contacto con ciertas personas. Y me dicen que siendo silvestrista a nosotros no nos afecta. Ahora, vamos a esperar a que llegue junio. Que nos han dado un 90% que a nosotros no nos afecta. No nos va a afectar. ¿Por qué? Porque tu núcleo zoológico es el silvestrista y tú vas a criar con el pensamiento de sacar ejemplares para los concursos. Ya que os han quitado las capturas. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? ¿Vale? Tuve que ir yo a aportar todo el documento necesario. Incluso informes de las federaciones. ¿Vale? Al año siguiente. Siempre, uy. Siempre y cuando llega la temporada de cría. Para enero, febrero, marzo. Y yo me río en su cara ya. Porque ya está todo. Al año siguiente pasó lo mismo. Tuve que ir al Seprona. Y Seprona se vino conmigo para acá. Vio los pajaritos que estaban anillados. Tu di los documentos. Y ya está. Ahora, que sigan más denuncias que verán dónde van a ir. Revocables. ¿De acuerdo? Entonces, los pájaros, ya digo, la orden de que mis pájaros estaban ya también registrados en el Seprona. Pero no hace falta. Sí que hay que registrarlos en el Seprona cuando no se silvestrista, cuando no se tiene documento. ¿Vale? Y en el momento que tiene ser núcleo zoológico, ya se registra en el Seprona. Es al departamento de Seprona, sí, pero porque va para medio ambiente. ¿De acuerdo? O sea, quiero decir con esto, no me lío más, no amargo mucho el tema, ¿sabes? Tranquilo, el que tenga un jilguerito en su casa, no te van a llevar a la cárcel, no te va a pasar nada, porque se ve de que no es ánimo de lucro. Cualquier pareja, cualquier pareja de jilgueros o de mayos o de mixtos que salga de mi aviario va ahí, con el papel de excesión, debidamente anillados, debidamente anillados, y con un documento veterinario que diga que esa pareja con esas anillas están en perfectas condiciones. Si no, yo no mando ningún pájaro a nadie, ¿vale compañeros? Tranquilo, el que tenga un jilguerito en su casa, no te van a llevar a la cárcel, no te va a pasar nada, porque se ve de que no es ánimo de lucro. Lo tienes ahí en tu balconcito para que tu pájaro te cante y ya está. Ay, es que me dieron una hembra, tienes ahí una parejita en el balconcito para ver si te saca algún pajarito y no pasa nada. Lo único malo que siempre hay un vecino amargado de la vida que dice, bueno, como yo estoy peleado con la vida, pues voy a denunciar a este vecino que tiene una pareja de jilgueros. Pues bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada, que denuncie todo lo que quiera. Ahora, si ustedes tienen un montón de jilgueros en casa, como a lo mejor que tienes 80 ejemplares, pues entonces ahí sí que viene el problema. Resulta que tienes 3 jilgueros por aquí, 2 por allí, 3 por allí y sin realidad, ahí sí que pasa, ¿me entiendes? Pero una parejita que tiene 10 parejas y algunos también en C2, ahí sí que pasa. Entonces vais o os informáis a vuestro ayuntamiento o al Pro o al Medio Ambiente, oye, quiero sacarme el núcleo zoológico porque tengo 3 o 4 parejitas y a mí me gusta criar mis jilgueritos. Pues el protocolo a seguir te lo dirán ellos, ¿de acuerdo? Porque en cada comunidad autónoma es todo totalmente diferente, lo puedo asegurar. No os preocupéis por esto del núcleo zoológico, que sí que es verdad que a partir de junio es necesario. Y eso de informe veterinario y no sé qué, bla, 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 tontería, tontería. Claro que se necesita informe veterinario, queremos saber, ese caballero, todas las parejas que tiene de dónde viene. No hacer caso a 4 indígenas energúmenos que no tienen ni vida propia, que me da asco hasta la vida de esa gente. Y no os preocupéis, ¿de acuerdo? Y ya te digo, Juan Francisco Burgos, tienes razón, pero el núcleo zoológico lo sustituye lo de ser silvestrista, pero no hacerse silvestrista este año, sino llevar unos años, ¿de acuerdo? Llevar unos años, llevar bastantes tablillas hechas, llevar pájaros de anteaños, ¿vale? ¡Eh, que se nos ha olvidado algo! Cebollas para todos y alegría, alegría por la noche y por el día. Y también cebollas para el núcleo zoológico. Que tengo esos huevos y no tengo más. No hacer caso a 4 indígenas energúmenos que no tienen ni vida propia, que es que me da asco hasta la vida de esa gente. Te viadan una torta que vamos a morir los dos. Tú de la torta y yo de la onda expansiva. Vamos a ver, personajillo de ficción, tragapanes. ¿No tienes otro repertorio más que el mismo, la misma insulto hacia el alce, la come plátano, devora bananas? ¿Eh? 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 ¿Tú te crees que tu vida es mejor que la de ellos? Si la tenéis calcada, la tenéis calcada. Tú físicamente da más asco que nadie. Con esa piorrea que tienes, esa dermatitis. ¡Cuerpo torno! ¡Ofico perro! Ya hasta te crees tus propias mentiras. Te has creado un personajillo de ficción y te lo has creído. ¿Tú te crees que alguien que esté bien de la cabeza va a decirle a la Guardia Civil que es ornitólogo, que ha batido los récords de audiencia en YouTube y por eso van y te insultan? Tú lo que llevas es una vida de vividor, que vives. Primero de tu mujer y después de tus suegros. Esa es la vida que tiene. Que no eres capaz ni de darle un baño al cachorro o a la cachorra que tiene ahora. No eres capaz de limpiar nada. Mira, y además de tonto, analfabeto e ignorante, eres ignorante, analfabeto y tonto. Y encima, y encima te escudas en la discriminación positiva. Y como yo sé que tú no sabes lo que es la discriminación positiva, te lo voy a explicar. Porque ahora resulta que tú eres disminuido físico. Y ahora estás saludando a todos los disminuidos físicos y que tienes muchos suscriptores disminuidos físicos. Pero no olvides que también eres disminuido físico y tienes también muchos seguidores disminuidos psíquicos. Y para el colmo de los colmos, ya como por pantalones tienes que hacer vídeos de media hora y ya ha aprendido a hacer pega, corta y pega, hacer pequeños vídeos y luego unirlos. Pues no se te ocurre otra cosa que enseñar tu familia. Bueno, yo entiendo que estés orgulloso de tu familia, pero tú no tienes sentido de ridículo ni vergüenza. Lo que estás enseñando es una vergüenza de familia que tienes. Además de ver cómo vives de tu mujer, también nos enseñas cómo vives de tu suegro. ¿Qué pasa? ¿Ya no vas al hospital a hacer vídeos de hospitales? ¿Ya eso ya no te funciona ahí de víctima? ¿Ya te han dicho los tuyos que eso ya va de sobra y ya no te vas al hospital a hacer pequeños vídeos? Y por favor respétame. Y cuando aprendas a insultar, pues que no sabes ni insultar, cuando quieras llamas a alguien marrano o cerdo, no enseñes tu mierda de pies, tu uña llena de mierda y ahí tienes que tener unos hongos que no veas. Cuando quieras decir que alguien está peleado con la vida, mirabes tu vida lo que vale. Cuando quieras decir que alguien no tiene familia, sin saber si tiene familia o no, mirabes la clase de familia que tienes tú, si me hace la pena enseñar por aquí la clase de familia que tienes. Dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Y tú, el mayor embustero, el mayor furtivo, el peor silvestrista que pueda haber, viene aquí a hacer un vídeo informativo. Diciendo lo que hay que hacer, que el núcleo zoológico no sirve. Tú, que no tienes ni un pájaro legalizado. Tú, que se ha visto cuántas anillas tienes abiertas y pegadas. Tú, que los anillas con anillas de 2,7 cuando todo el mundo sabe que es 2,5. ¿Cómo te van a verse pronas los pájaros? Ve 2,7, no ve sin papeles. Y decirte que todo va bien, que todo va bien, que te pueden volver a denunciar todo lo que quieran, que te lo van a qué, a revocar. Seguramente lo que pasa es que te lo llevas a la calle nueva, a la calle nueva, ya sabes, a la altura del número 2,50. Y claro, ahí seguramente ya no estés tus pájaros, ni siquiera estés tú. Y tú te llevas a la calle nueva, 50. Y que le enseñas, que le enseñas. Y el chalé, al chalé no te lo llevas. Ahí donde tienes las macetas de marihuana, y todos los jilgueros, y todos los finigiles de allí, ahí no te llevas a seprona. Pues habrá que descubrir dónde tiene tu suegro el chalé, a ver si también revoca la denuncia. Bueno, compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito. Y bueno, lo que, bueno, podríamos seguir insultando a Piltrafilla esta, con insultos inteligentes, pero no lo iba a entender. Y eso no tiene gracia, no tiene gracia si lo insulta y no lo entiende. Es que, la verdad, es que este te ha peleado con todo el mundo, no se habla con la mitad de la familia, y da asco, da asco, da asco, da asco, da asco. Bueno, lo que voy a hacer, claro, como hay falta de información, lo que voy a hacer es ya hacer una llamada, y entonces si hay que pedir cita, incluso pues pedir cita, y a ver si me pueden dar algo por escrito, o yo, en todo caso, informarles de algo. Así que, lo dicho, os dejo con el final del vídeo, y bueno, espero que nos veamos en el próximo. Ha llamado usted a la Guardia Civil de Jerez, urgencias o atención al ciudadano, marque 11 o 25, palabral con intervención de armas, marque 35, Setrona 26, Policía Judicial 31, Equipo Roca 34, Fax 44. Buenas, si, hola, buenos días. ¿Seprona? 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 No, lo voy a intentar a ver si lo cogen, ¿vale? De acuerdo, gracias. Miren lo cogen, no estarán ahí Si quieren les doy otro número de teléfono de sembrana ¿Otro número? ¿Cómo? ¿Hay otro número? Le voy a dar el de la central, yo que estoy en Cádiz Vale, de acuerdo Pásemelo ¿El 956? 956 29 29 25 25 51 De acuerdo, pues muchas gracias Hola, hola Buenas ¡Pedentes! ¡Pedentes! ¡Fultivos! ¡Pedentes! ¡Pedentes! ¡Pedentes!